Ey gordita, usted sí que está del side mío y el que maneja la queerpool soy yo Que maneja la queerpool soy yo Se que de ver me te eriza, quiere misa, te hipnotizan A darte fuerte pam, 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 a darte fuerte pam, pam, ni paliza Se que de ver me te eriza, quiere misa, te hipnotizan A darte fuerte pam, 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 a darte fuerte A darte fuerte pam, a darte fuerte pam, a darte fuerte pam, a darte fuerte pam, a darte fuerte pam Pero era tarde porque ya estaba pegado y ahora hasta el piso doblado Nadie se queda callado a la boca pero nada Me la llevo y le echo la culpa a la nota La culpa a la nota, la culpa a la nota Porque te eriza, se que de ver me te eriza, quiere misa, te hipnotizan A darte fuerte pam, 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 a darte fuerte pam, 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 pam Como bulea, y lo hace pa' que todos la vean En el barrio todo el mundo la desea Los hombres por ella se pelean Y no está dura pero tampoco es fea La disco está por la, ven acá Que no cunde el pánico, tranquilo yo sé lo que hago Son 500 metros debajo del lago gondo Mándale saludos a todos los que están en el fondo Y se te frisa, se que de ver me te eriza Quiere misa, te hipnotizan A darte fuerte pam, 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 a darte fuerte A darte fuerte pam, a darte fuerte pam, a darte fuerte pam, a darte fuerte pam Si no dicen parco, no son parco, no te dejes engañar Coming soon, next DJ, 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 DJ Gracias.